Pregunta, presidente. Hay algunas dudas por parte de dos nombramientos que hubo a nivel federal de dos personas y una a nivel local. Son los hermanos Higuera, Gilberto y Alfredo Higuera. Uno de ellos, bueno, estos personajes se ligan muy cercanos a Genaro García Luna, incluso fueron subsecretarios en sus administraciones, directivos con ellos y también fueron secretarios de seguridad en Sinaloa, curiosamente. Pero estos señores, ahorita uno de ellos, Alfredo, es director de la SEIDO, ahorita, actualmente, y el hermano Gilberto hace dos semanas, lo acaban de nombrar, lo ratificaron como fiscal general de Puebla a propuesta del gobernador interna Barbosa. Él fue un recomendado de García Luna al desaparecido Moreno Valle, se quedó con Gali y fue ratificado. Mi pregunta sería si usted estaba enterado de esto y, de ser así, ¿qué informe nos tiene?, bueno, ahorita ya me dijo que no, pues sí se investigarían. Sí, lo que corresponde a nosotros. Yo di una instrucción que todos los vinculados al caso García Luna se les revisara su situación, llevar a cabo una evaluación de en qué participaron, y que evitáramos nosotros tener en el gobierno federal servidores públicos con esas características, que no estuvieran con nosotros. Entonces, le he pedido al secretario de Seguridad Pública actual que me haga una revisión de de quienes estuvieron y pueden estar con nosotros, porque se han quedado varios de las administraciones pasadas. Entonces, que se tenga cuidado con eso. Además, no cometer ninguna injusticia, sino ver quiénes estuvieron cerca y se presume que que fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados, quiénes del gobierno tal, porque sí no queremos nosotros afectar nuestro gobierno. No sólo es un asunto de imagen, no es un asunto sólo de forma, es de fondo. Es que quien quien no tiene ideales, quien no tiene principios, quien no tiene convicciones, quien no es honesto no nos sirve, no lo queremos, o sea, lo digo respetuosamente, pero ya no, ya no. Lo peor que puede haber es la impunidad, imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia estén involucrados con las bandas de la delincuencia. Entonces, no, pues así ya no hay ninguna posibilidad, es salves el que pueda, pecho a tierra, no, eso lo tenemos que cuidar, tiene que haber clara la separación, así como debe de existir la separación entre el poder económico y el poder político. ¿Esa frontera? Gracias. Gracias. Gracias.